Lo más blanco que hay Es la primera vez Que vi nieve Lo más negro que hay Es un carro fúnebre Cuando llueve Si quisiera decirte Lo más bello que evoco Usaría tu nombre Si no te ofendes Por el piropo Negra y blanca mi guitarra Blanca y negra la ciudad De los negros el candombe De los blancos viene el vals La luna es de tu cintura La luz de tu corazón Sin perder las esperanzas Te dedico esta canción La luna es de tu cintura La luna es de tu cintura La luna es de tu cintura Condarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarachicundarach Recordando, cercana está tu mirada, lejano tu corazón Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción Yo me sueño a ratos, volteando quimeras Ay, ser que estoy vieja, cansada de ausencias Tras mis desvaríos, estallan las penas El amor sirve para abrir las puertas del destino Un beso puede más que un sol Abriendo caminos, la vida me ronda No todo es tristeza, si en unos ojos me he de ver Vela y que sean los tuyos, la vida rueda y hay que andar Juntando capuz, mi jardín se seca Vos sos agua que suena Tengo tantos gritos adentro de mi alma Voy golpeando estrellas, mis noches son largas Y tensó a la luna, mi bombón sufre agua Si no encontramos la razón Quizá llegó el momento, es un instante nada más Y luego el silencio, deja las palabras El viento lavaré, no pienses nunca que me fui Yo solo soy camino, voy más allá de esta pasión Herida de olvido, mi jardín se seca Vos sos agua que suena Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena Menguante Luna, luna, luna llena Menguante Vaya muchacho a la casa Y me trae la carabina Y yo Pa' matar ese gavilá Que no me deja gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde, la la ve La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde, la la ve Ayer tarde, la la ve Luna, luna, luna llena Menguante Luna, luna, luna llena Menguante Este sol y sus fuerzas Que se realimentan Esos nuevos capullos Su ciclo comienza Viejos deseos vacíos Que cegan la mente Y mi cuerpo que se entrega A partir Como sombra de nube Que pasa y se escurre Que el viento oscurece Y arrea en gris Amalgamando caminos Y cielos cancinos Pintando en mí Ese mismo matiz Y grito el camino Se hace al sonido Besando la nube Profundo y hundido Surcando la tierra Siguiendo el sendero Al oculto descanso del sol Descanso del sol Los jirones de tela Se apilan y ondean Las paredes respiran La última espera Tiritan seis cuerdas Se abrigan y sueñan Vibrando en el suelo del sur Vibrando en el viento del sur Y el agua de plata Y su urbe atrás Quedan la humedad pampa Y su verde se aleja Dorada la estepa Infinita alberga Esos pensamientos Nublados de ausencias El sol palidece La altura me arrea Y el viento que danza En la cordillera Cruzando los ríos Que recién despiertan Del suave letargo invernal Infinito el camino Se hace al sonido Besando la nube Profundo y hundido Surcando la tierra Siguiendo el sendero Al oculto descanso del sol Infinito el camino Se hace al sonido Besando la nube Besando la nube Profundo y hundido Surcando la tierra Siguiendo el sendero Al oculto descanso del sol ¡Oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un fugaz perfume te acaricia y te dibuja en la cara La sonrisa que te recordaba el momento que ella se asomaba a tu ventana Y apagando al silencio contaste tus verdades Te jugaste la única carta y perdiste buscando novedades Esa mano pasó un fugaz perfume te acaricia y te dibuja en la cara La sonrisa que te recordaba el momento que ella se asomaba a tu ventana Y apagando al silencio contaste tus verdades Te jugaste la única carta y perdiste buscando novedades Esa mano pasó y esta vez en el mazo quedará la canción que querías recitar Y otra vez la baraja se dará Una y otra y una suavemente se deslizan las cartas De una nueva partida el silencio estratega se enciende y su jugada prepara Perfumada en el aire contando sus verdades Que es la única carta que vale y arriesga buscando novedades Y así el juego jugar Y esa vez en el mazo sonará la canción que cada mano jugará Más allá de ganar o de perder 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 Un fugaz perfume te acaricia y te dibuja en la cara La sonrisa que te recordaba El momento que ella se asomaba a tu ventana Una y otra y una suavemente se deslizan las cartas De una nueva partida el silencio estratega se enciende y su jugada prepara Perfumada en el aire contando sus verdades Es la única carta que vale y arriesga buscando novedades Y esta vez en el mazo quedará la canción que querías recitar Y otra vez la baraja se dará Y esta vez en el mazo sonará esta canción que en la mano jugará Más allá de ganar o de perder En un breve latín voy dejando la sal Voy surcando otro cielo, reintentando un comienzo Soy el viento, soy luz, soy repleto de nada Soy la brisa que abraza tu mejilla salada Si me pierdo estoy bien Sé a dónde llegar Es un nuevo pulsar El que atiende a mi vuelo Busco recomenzar Voy tan lejos del suelo No soy hoy, soy ayer No soy cuerpo, soy alma Soy recuerdo y futuro La semilla regada Soy mi luz que se fue Y se vuelve a encender Si me pierdo estoy bien Si me pierdo estoy bien Sé a dónde llegar Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Uh, uh, uh Todo le puede pasar a la mente Incluso perderse en el laberinto de ser Y buscar ser hermosamente libre Todo le puede pasar a la mente Incluso sentarse frente a un espejo Y ser hermosa y verse horrible Efímeramente mente Todo le puede pasar a la mente Incluso pasearse sobre la cornisa Y desafiar al orden alienante Valientemente Todo le puede pasar a la mente Incluso apagarse en plena tormenta Silenciosamente No me digas que no Que no lo entiendo, no No me digas que no No entiendo No me digas que no Si todo le puede pasar a mi mente No me digas que no No entiendo Todo le puede pasar a la mente Incluso treparse a los muros del templo Y matar, mentir y odiar No me digas que no No, que no lo entiendo, no, no me digas que no, no entiendo No me digas que no, si, todo le puede pasar a tu mente No me digas que no, lo entiendo, oh, si te nace Descansa, ya no es urgente Descansa, correr, correr tras la codicia de la gente Descansa, ya no es urgente Descansa, tranquilamente Aquel hipe que planté, ainda no ha dado flores Será vermelio amarelo, será verde como el cielo de la Rúa Paisa La noche se ha puesto oscura La maraña en las entrañas del que tiene que partir Si el apacho es colorado Andaremos lado a lado Por el mato y la floresta La tormenta abrió la puerta De la sombra en los setenta Y tus manos tan pequeñas Si mi huipes amarillo De la lúa será el brillo Cuando yo vaya a buscarte Mi lapacho traerá flores De la profunda raíz Mi lapacho traerá flores De la profunda raíz Vamos A veces en lo profundo de un pensamiento Aparecen luminosas todas las cosas A veces un pensamiento fijo en las nubes Se vuelve espejo y me dice lo que te pasa A veces en una nube en el horizonte Se funde en tiempo y navío y se nos escapa A veces el horizonte está tan profundo Que en cierta certeza implica seguir tu rumbo Ah, vas a llegar al sol Hasta tocar la tierra Hasta nacer de amor Un tiempo perdido insiste en abrir camino Siguiendo el sol del oriente volver a casa Un camino que parece surcar la noche Y descubrir de repente lo que nos pasa Una noche El sentido Una puerta Y el destino El destino que parece burlar al tiempo Y dejaré en mi ventana Y dejaré en mi ventana este pensamiento Ah, vas a llegar al sol Hasta tocar la tierra Hasta nacer de amor Hasta besar la tierra Hasta nacer el sol Sí Sí Cielos que también Renacerán Vientos Vientos Que tal vez Traerán El mar Hasta A mí A mí Besar las olas Así Vuelan las hojas Me verán soñar Al despertar La A mí La La Esa La Cosechar azúcar y sal para andar, para tropezar y soñar. Errar y volver a empezar y aún gritar de amor, seremos vos y yo. Cosechar azúcar. Y aún gritar de amor, seremos vos y yo. Cosechar azúcar. El reflejo del agua, las emociones brotarán y alunadas vendrán. Y en las sombras verás el gato negro que llama a la magia encontrar. Y que en sus ojos ya está. Se reirán los astros otra vez, los delirios de la mente vencerán. Pechos agüecados que irán, deja luna, deja, deja ya. Se reirán los astros otra vez, los delirios de la mente vencerán. Se reirán los astros otra vez, los delirios de la mente vencerán. Se reirán los astros otra vez, los delirios de la mente vencerán. Se reirán los astros otra vez, los delirios de la mente vencerán. Se reirán los astros otra vez, los delirios de la mente vencerán. Se reirán los astros otra vez, los delirios de la mente vencerán. Y en las sombras verás el gato negro que llama a la magia encontrar. Se reirán los astros otra vez, los delirios de la mente vencerán. Se reirán los astros otra vez, los delirios de la mente vencerán. Pechos agüecados que irán, deja luna, deja, deja ya. Se reirán los astros otra vez, los delirios de la mente vencerán. Ojos grandes, verdes a la vez, ven profundo y sutil Viajan hacia el encuentro, al alma del ser La-e-la-e-la-ra, la-e-la-e-la-ra La-e-la-e-la-ra, la-e-la-e-la-ra Una boca que calla serena, cuando hablan los pies Actos de amor abundan, su corazón de canela y miel Alma activa, inquieta como un pez, nada y juega al sol Desafía la gravedad, a la desarmonía y al temor La-e-la-e-la-ra, la-e-la-la-la La-e-la-e-la-ra, la-e-la-e-la-ra Te encuentro en mi presente, amante amigo y compañero En la libertad y en el juego que nos muestra La sencillez al son de amor Te encuentro en mi presente, amante amigo y compañero En la libertad y en el juego que nos muestra La sencillez al son de amor La-e-la-e-la-ra, la-e-la-la-ra La-e-la-e-la-ra, la-e-la-la-ra La-e-la-ra, la-e-la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias. Gracias.